¡Síganme, síganme, síganme! ¡Vamos allá! ¡Oíganme! ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos ustedes! Bueno, ¿ya compraron los regalitos de Navidad? ¡No! ¿Cuántos de ustedes hacen intercambio de regalos? ¡Bueno! Están chéveres, ¿verdad? Cuando no hacen intercambio de regalos. Malo es cuando te dicen, son 25 dólares nada más, porque siempre ponen un tope. Entonces tú vienes con una porquería y a ti te dan un regalo de 80 pesos. Te dan algo de 80, 90 dólares y tú con 20 pesitos ahí, tan malo que... Esto no falla. El que te regala falta ese día el trabajo. Y tú te quedaste arrolladito.com. No llega ese día a regalarte nada. Pero mira, no te preocupes, no te preocupes, porque hoy te vamos a regalar mucha alegría, mucha sonrisa, buena música. Pero en esta caja, en esta caja, mírenla bien, mírenla bien. Esta caja la vamos a abrir el próximo martes. El próximo martes vamos a abrir esta caja. ¿Qué habrá dentro de esta caja? Usted se va a enterar el próximo martes aquí en el Reimo y sus amigos. Pero no podemos arrancar así este programa. Tenemos que arrancar con... ¡Richie Ray y Bobby Cruz! ¡Gracias! 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 estamos aquí. Bueno, ya llevamos con nuestro hashtag de hoy. Bien rapidito. Bien rapidito. Vamos a ver. Únicamente tienen que entrar a Raymond y su amigo en el hashtag. Oye, va bien, va muy bien, va muy bien. En la caja hay. En la caja hay. Tú con esta velocidad puedes trabajar lo fácil. En la caja hay. ¿Qué hay en la caja que tenemos en el estudio que vamos a abrir el próximo martes aquí en Raymond y sus amigos? Esa es una asignación. Esa es una asignación que tiene, así que ya puede entrar y participar. Y arrancamos con la comedia de Raymond y sus amigos. Viene. Atiendan bien, atiendan bien que se los voy a decir a todos a la vez. Ok, para que no haya problema. Ok, el especial de hoy es el parrandero special. Eso es un sándwich entre dos panes, morcillas, arroz con gandules, pasteles, de lo que quieras, de pollo de carne y además viene con el refresco e incluye un postre. Puede ser arroz con dulce, puede ser tembleque o un dos leches porque la tercera leche va por la casa. Tengo también el Georgina Barros Pechal. Ese es bistec marinado en whisky y te da con pelear. Tengo también el carretera número dos que ese es como una cuarteta pero tiene queso suizo que tiene muchos rotos igual que las carreteras del país. Y tengo el qué sensación, el Grinch navideño que eso es con mucha lechuga para que te pongas verde y odies la Navidad. Ustedes son lo más importante para mí. Ustedes son mis clientes. Yo vivo por ustedes, mis clientes. Lo más importante en mi vida. Permiso. Ya estamos listos para comenzar a grabar el video, ¿ok? Pero para empezar necesito que me saque toda esta gente de acá ahora mismo. ¡Para afuera todo el mundo! ¡Para afuera, vamos! ¡Para afuera! Tú mordiste eso, escúpelo. 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 Que eso se pega con Crazy Glue. Eso no es Nayeta. Ya se fue todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a mandar a entrar al artista, ¿vale? Que entre el artista, por favor. Que entre el artista. Una pregunta. ¿Cuándo me van a pagar lo que dijeron que me iban a pagar por usar el sitio? Bueno, vale. Cuando se acabe el video... No es por interés. Cuando se acabe el video, usted va a tener sus 20 mil dólares por prestarnos este negocio. 20 mil pesos y yo te regalo la guagua. Claro. Además, escúchame bien, Che. Escúchame. Te escucho, te escucho. ¿Usted sabe que la J-Lo y Bad Bunny hicieron un video a la medianoche y ya a las 5 de la mañana tenían más de 2 millones de visitas? 2 millones de visitas. Claro. O sea, usted me quiere decir que si hubieran hecho eso aquí, 2 millones de personas hubieran venido a ver mi negocio. Ay, vale, vale. Fíjate que sos pelotudo, pero eres inteligente. Soy pelotudo, soy pelotudo. Pero eres inteligente. Adiós. Mira quién es este. Claro. Además, ¿sabe lo que pasó con Despacito? Todo el mundo quería conocerla, verla. Pero mira quién es, Manny Man. Claro. Y Supremo. Supremo. Un placer. Un placer. Tú sabes que yo tengo toda la música tuya. Qué tipo tan sabio. Y se la pongo a los clientes la música tuya. Desde el rey de corazones para acá. Yo te admiro a ti. Nosotros diez gracias. Te admiro a ti. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Manny y Supremo. Tipo sabio. Vamos a comenzar. No se supone que yo lo diga, pero yo soy actual y cantante también. ¿De verdad? Sí, de la escuela. Yo cantaba muchísimo. Yo estuve en un musical Pinocho. Yo era Pinocho. Sí. Me crecía, me crecía, me crecía la nariz. Se te nota. Sí, 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 sí. Perfecto. Y yo estaba en el viejo hospital de los muñecos. Pero vamos a hacer, vamos a hacer una, vale. Como cepillín me enseñó cepillín. Vale, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos. Usted se va a parar por acá. Por acá. Y se va a quedar ahí porque no puede salir en el tiro. Además, no quiero que piensen que yo estoy grabando thriller y que usted es un zombi, ¿vale? Se me queda acá. Manny y Supremo, ustedes van a ser como que entran al lugar, así todos emocionados y comienzan a cantar. Excelente. Perfecto. ¿Estamos listos entonces? Bueno, pues vamos a grabar. Tres, dos, uno, acción. Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. Corte, 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 corte. Sos pelotudo. Sí. ¿Por qué? Pero no, ¿qué corte no entendió? Usted se tiene que quedar acá porque es que me... Pero yo salí ahí. Es que me está saliendo en el tiro. ¿De verdad? Sí, no puedo salir. Más para allá. Más para allá. Volvemos otra vez, grabando. Y aquí me veo, aquí por preguntar. Vale, acá. Muy bien. Volvemos. Tres, dos, uno, acción. Si me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. Otra vez, el parcerón. corte, corte. ¿Qué fue? Cariño. Directora. Cariño, usted no me está entendiendo. Tú sabes que yo era bien famoso en la escuela. Yo cantaba una canción de Palito Ortega que decía, que decía, despeinada, ajá, ajá, despeinada, ajá. Eso sería un paro en esta época. Vale, es que usted no me está entendiendo. No, creo que no. No puede estar en el tiro. En el tiro. ¿Quién va a matar? El video es de Manny Manuel y Supremo. Sí, yo también lo conozco. Usted no puede estar en el tiro. Ah, en la cámara. Muchas gracias. Grabando, tres, dos, uno, acción. ¿Cómo contar? ¿Cómo contar? Con los dedos de mi mano, las veces que te pertenecen en la calle. Traje el pan que me mandó a comprar. Adiós. ¿Cómo estás aquí, un momento? ¿Cómo estás aquí? Este, este, ¿cómo estás ahí? Vale, mire, entonces, si compras uno, me regaló una Mallorca. Gracias. Mira, se cortó la nena. Búscate en el Felsen King. Espérate, se cortó. ¿Dónde te conozco sangre? Vale, ¿quién es este? Este es mi ayudante, yo hablo con él. Por favor, no puede estar aquí. Junior, no puede estar aquí, estamos haciendo un video con Manny Manuel. ¡Vale, ¿qué va? ¿Qué va? ¡Oh, chico Junior! ¡Eh! ¡Manny Manuel! ¡Eh! ¡Su pre... de Colombia aquí. Ustedes, yo canté reggaeton y eso, y eso son los míos. Bien bueno, bien bueno. Es bueno, gracias, gracias. No, no, podemos grabar el video. Sí, yo le voy a ver. eso está brutal que tú, ¿qué te dices? Yo canté reggaeton, yo le voy a preguntar. ¡Brutal está el pan, el pan es el que está brutal! Yo lo voy a ver, una canción que yo estoy viendo, se dice, el camping, esa está bien pegada. Yo compuse la canción del camping, se dice, el camping, se me cae una destaca en casa. Entonces, de ahí, el camping, el camping, tra, tra, voy a comer con flay, y las hormigas se los comieron. Entonces, tú vas, eso va a encrecer una historia, ¿entiendes? ¿Te gustó? ¿Vale? El que escribe es este, está brutal para mí. Está brutal para mí. Pero ahora mismo, el robollo está me haciendo. Gracias a los muchachos que van a terminar. ¿Vale? Sí, sí, vamos. ¿Será que puedes sacar a este tipejo de acá? Sí, sí, yo voy a decir. Éxito, éxito, éxito ahí. ¿Puedo grabar? Sí, gracias. Gracias. Grabando, tres, dos, uno, acción. ¿Cómo? Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¡Oh! Gracias, homen, otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no puedes estar en la toma! Junior, la dañaste otra vez. Bueno, yo estoy llevando el palo. Junior, compórtate, por favor. ¿Se tienen que hacer un... ¿Te compones o me descompongo? Mírame. Está ahí, voy a oeste. ¿Puedo continuar? Grabando, tres, dos, uno, acción. ¿Cómo votar con los dedos de mi mano? La pena es que te perdes en la calle, los tantos que darte no será malo. ¡Movete, movete, pelotudo! ¡Salite del medio! ¡Vamos! Si no puedo trabajar. ¡Que te muevas! No, 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 no. ¡Tres, dos, uno! Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro, entre más... ¡Corte! Es que, perdóname. No vemos aquí. No, 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 no. Es que yo no puedo creer esto. No vemos aquí. Pelota de boludos, de pelotudos por las pampas de las remil... ¡Que no pueden estar en el tiro! ¡Pero aquí, gente, gente, gente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se tienen que mover! ¡Mira, repampa! ¡Parte, demonio! Está bien, ya vamos a salir, ya vamos a necesitar aquí. Yo no puedo creer esto. ¡Volvemos! Increíble, increíble. ¡Tres, dos, uno! Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son... Si no es una cosa en la otra. ¿Eso es tuyo ahí? ¡Ave, María! ¡Vale! ¿Vale? Sí, voy, 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 voy. ¿Vale, cariño? Cariño, vení para acá. ¿Me podés explicar quién es esta? Lo que pasa es que esa es la administradora de aquí, esa no la puedo votar. ¡Doña Mercedes! ¡Ajá! Mire, es que estamos haciendo un video de María y María. Bueno, usted tiene que ir... ¿Qué? ¿Me tengo que qué? No, 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 si yo soy la administradora aquí. Sí, yo sé. Estamos haciendo un video. Que se vaya esta gente aquí. No, es que es un video que está haciendo Manny Manuel. ¡Ay, Manny Manuel! Sí, Manny Manuel. Usted puede grabar aquí todo lo que usted quiera. Ay, yo soy una fanática bien grande suya, soy una fan suya. Qué inteligente tú eres, mija. Mira, me gustaría que me cantaras algo. ¿A ti? Sí. Lo que tú quieras, yo te canto lo que tú quieras, mi corazón. Ay, tío, podemos hacer otras cositas. Mejor yo te canto. Ok. Ay, este es el supremo. Yo chuparía. Ay, Dios mío, ¿qué tal estoy en Colombia? Claro. Y no me vengas ahora con esta niña. No, yo canto. Puedo cantarte en un talento. Yo hice de Gloria Trevi en un talent show. Voy a traer el pelo suelto. Pero con la peluca loca. Voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. Esto es tizi. Ya, para, para. Señora, se tiene que hacer un poco para allá porque no puede salir en el tiro, ¿vale? No puedo. Aquí no quiero más interrupciones. No, interrupciones. Se lo garantizo. Gracias. A ver, al favor. ¿Será que puedo terminar la pelota de video grabando en tres? Vale, movete, pelotura. Sí, sí, sí. No, estoy aquí de guardia. No entre nadie, quien, maldita sea. Grabando. Rey. Tres, dos, uno, acción. ¿Cómo contar? ¿Cómo contar? ¿Ah? Ah. Me tiene, loco. ¿Quiere? Esa guía, bro. No, no, no. Está pasando. Yo la tengo y la consigo. Viene. Aquí está tu peli con la piratía. Mira, estoy en gris. La película piratía. Esto es el del Gris 2. Se robó las navidades en Puerto Rico protagonizada por la Junta de Control Fiscal. Y sale en la película también el papá del Gris que es Toma Rivera Chat. Aquí está. Tengo también, tú sabes, la tercera de los Avengers. Horst se vuelve a loco y empieza a darle a chinos a todo el mundo y preña a Thor. ¿En serio? Y tengo también a Cuamando que se pelea con Nimo por el amor de Dory. Las tengo todas. ¡Peroe! Vale. Está mortal. Vale. Qué brutal. Y este otro pelotudo. No puede estar aquí. Te tienes que ir porque te estamos haciendo un video musical. ¿De quién? De Mari Manuel. Este es Mari Manuel. Este es Mari Manuel. Mira, papi, si yo lo tengo. Mira, aquí está el video ya. ¿Tienes quién? El video que tú grabaste. Mira, Mari Manuel Supremo en la cuarteta en vivo. Ahí yo lo tengo. Este tipo de... yo no he terminado ahora mismo y yo no he terminado. Papi, de eso se trata de la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. ¿Entiendes? Este tipo de huevo. Yo tengo aquí, mira. No, 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 no. Mira, mira. Rey de corazones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Te doy dos pesos y me lo firma. Miren, usted es bien fresco, ¿sabe? Ya, ya. Seré que puedo grabar la pelota de video. ¿Para qué quieres grabar la pelota si ya la tengo aquí? Mira, aquí. ¿Pero no te vas a tener el video si yo no he terminado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienes que salir, mío. En serio. Pero hay que tener. Allá. Allá. Yo, allá. Me veo aquí. Se tiene que mo... Claro que se ve. Voy, voy, voy. Voy a bajar la... Voy a bajar la... Voy a bajar la... Abajo. Yo estoy en serio. Volvemos otra vez. Grabando en tres, dos, uno. Me tienes loco. Desesperado. Pues tu es problema. ¡Adiós! ¡Me va a hacer pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Abién! 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 ¡Me caí bien! ¡Ahí se me 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 caí bien! ¡Pablo! ¡Por poquito! ¡Acaí se me caí bien! Acaí van de llegar... ¡Miky, Miguel, y los mismos de ahorita! ¡Chulí mamega, mami! ¡Chulí mamega, mami! Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Oye, acabo de venir de un lleno total en el Sanadú. Y tú lo sabes. Lleno total en el Copacabana. Y tú lo sabes. Lleno total en el Sanadú. Y tú lo sabes. Y se puede saber qué hace aquí Manny Manuel. ¿Qué hace aquí? Pues yo estoy grabando un video. Y si esta gente está aquí, mira, Bonice Peda. Te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dímelo. Si tú te vas. Si esta gente está aquí, sinceramente, yo no voy a grabar un video. Mira, ¿sabes qué? Supremo, Colombian King. Vámonos, vámonos. Si está aquí el trío Mayarí, yo me voy. ¿Vale? Yo pues, el que busca encuentra. ¿Qué pasó? Te tienes que ir. Mira, Manny Manuel. Tú sabes que en el Holy Pizza yo te partí. Y tú lo sabes. Tú sabes que en el Festival del Camarón yo te partí. ¿Qué? Tú sabes. Tú sabes que yo soy la institución del merengue. Y tú lo sabes. Yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde es el Festival del Camarón? Tú sabes que yo fui un éxito en el Festival del Camarón en mi pueblo. Que yo fui un éxito. Yo fui un éxito en el Jarawa Night Club y en el Villarreal, en el parking. Si el parking hablara. Pero sinceramente, si esta gente está aquí, yo no voy a grabar ningún. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Aquí, grabando, aquí, trao, veo, tres, dos, uno, que entre. Y me tienes loco. Desespera. Porque este, señor, le vas a decir, lo van a dar hasta que cuernos ahora. Lo van a parar. Lo van a estar que cuernos. Cuentéééééé. Espérate, ¿esta es la modelo? Esta es la modelo. Pues no hay video musical, ya, pues, con Maruca no, con Maritita no te cuesta. Pero un momentito, pero un momentito, Ale, tú me acabas de quitar a mí la oportunidad de ser la próxima Zuleika Rivera, ¿qué te pasa? Es por ti, mi amor. Me voy, me voy. Yo no puedo creer esto, ¿sabe qué? Yo me voy de acá, recoja a todo el mundo que nos vamos. Se acabó, no hay video y no hay nada, me voy, vámonos. Pero ¿cómo que no vas? Pero espérate un momentito y ¿quién me va a pagar a mí por el tiempo que se usó esto? Miren, ¿sabe qué? Aquí tiene, tiene... ¿Qué fue sin comer? Yo te iba a ofrecer comida, este, Maritita. Mil dólares tiene ahí. ¿Qué tú no quieres? Mil dólares. Gracias por prestarnos la posilga esta, hasta el acento he perdido. Fíjate, por lo menos salí con mil pesos, ¿verdad? No vale, no vale, usted no, usted no me ha dado bono. Toma diez pesos, me debe cinco. Y usted me debe tres meses de la renta, muchas gracias. Vente, vamos a bailar. Me tiene loco. Me he esperado, vente.